Contextos Buenas noches, estamos nuevamente aquí en el programa para los que ya nos estaban siguiendo pues resulta que nos desconectamos ya saben que hoy la tecnología nos tiene prisioneros y que dependemos plenamente de lo que ocurre pues nuevamente estamos aquí discutiendo, platicando, analizando viendo los estragos políticos que tuvo la boda de Santiago Nieto y bueno sabemos, Santiago Nieto y Carla Humphrey y sabemos pues está hoy en el día como una noticia que yo decía incluso empaña la gran noticia del presidente de la visita del presidente a la ONU estábamos con ese tema Marqueta, tú estabas tomando la palabra déjame darle la bienvenida a Gilberto Zavala pero tú tenías la palabra, adelante Sí, nosotros sobre todo en especial los grupos de mujeres que trabajamos en el tema de la paridad y de la participación política de las mujeres estábamos muy agradecidas si se puede llamar así con Santiago Nieto porque desde la anterior administración siempre nos brindó un apoyo muy personalizado casi pudiéramos decir a todos estos grupos que trabajamos a favor de la participación política de las mujeres es más, en una ocasión estuvo aquí en Chiapas con nosotros, con la red Chiapas por la paridad efectiva en uno de nuestros aniversarios y entonces sí nos causó sorpresa esta situación porque creemos que ambos son tanto su pareja Carla Humphrey a quien se vislumbraba como la sucesora de Vianelo de Córdoba Vianelo Lorenzo Córdoba Vianelo en el INE y a él como una figura muy importante en la 4T y de repente que la boda empaña toda esta trayectoria política y consideramos que desafortunadamente él no previó o no conoce a fondo cómo se rige la 4T porque desafortunadamente desafortunadamente no hay una división muy clara entre lo público y lo privado que era lo que tú señalabas de que de alguna manera una boda es un evento privado pero desafortunadamente cuando tú estás metido en la política esto se transforma en un espectáculo y ya lo vimos nuevamente lo que decía yo Ricardo de Muro a ver entonces ¿cuáles son tus actos privados? bautizar a tus hijos casarte con la persona que amas tener una celebración con tus amigos si son 1, 2, 3 o 10 o 20 o 100 o en este caso dicen 300 ¿por qué no? o sea yo sí insisto que es un tema inminentemente privado que políticamente no es correcto porque hoy hay una tendencia a la austeridad yo estoy de acuerdo y además celebro la austeridad en el sector público por supuesto pero en el sector privado es un asunto de dos y de los dos que invitan a quien ellos quieren ¿tú cómo lo ves Filar Chabala? ahorita vamos a hablar con Ricardo del Muro un dato ah bueno dilo Ricardo bueno es que también algo que quiero añadir es que a raíz de esto el New York Times publicó que en México todavía no se ha difundido salió en la edición de hoy de que descubrieron que Santiago Santiago Nieto y su esposa ya compraron una casa por 24 millones de pesos en 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 Coyoacán en Álvaro Obregón sí un crédito pero es un crédito así es ya se había hablado en México de ese tema es un crédito tipo Infonavit como el de la mayoría de los mexicanos no es un crédito donde dieron dos millones de pesos quedaron a deber 22 millones de pesos o sea a ver es que también hay que entender esa parte no o sea pues por supuesto que hay que hay que ver primero por los pobres pero no queremos que todos seamos pobres queremos que todos salgan de la pobreza salgamos de la pobreza o sea porque parece ser que la austeridad es el que tiene la posibilidad de un crédito pues está mal el que tiene la posibilidad de tener un auto está mal hay que estar todos jodidos no hay que buscar la forma de salir todos adelante por eso es que a mí me parece que es un tema importante más allá de las consecuencias políticas que tiene de la renuncia de Santiago Nieto es un tema que pone en entredicho en este gobierno el tema de lo privado y lo público Gilberto Zavala ¿tú cómo ves? Mira mira yo creo que sin duda el presidente estaba enterado del ejercicio digamos privado que iba a tener Santiago Nieto en en el vecino país de Guatemala creo que estaba estaba invitado incluso estaba bueno entonces o sea estaba clara esa parte ¿cuál es el problema? cuando se descubren los dólares el monto de los dólares que no notificaron que no advirtieron que no hicieron del conocimiento de la aduana el jet privado las personas que iban ahí que tuvo un rebote político y ese rebote político me parece que trae un costo político para esta administración que bien lo dices este Víctor en la conceptualización debería de ser que no hayan más pobres y sí que haya una mejora sin embargo la narrativa y los aduladores de esa narrativa es que es hacia abajo es a la inversa y yo creo que ahí hay una equivocación ahora bien Santiago Nieto me parece que es uno de los muy pocos hombres de esta administración política del gobierno federal en la que demostró talento demostró resultados y se movía muy bien con toda la confianza del presidente insisto con mucho talento con mucha capacidad y yo creo que es una lástima que haya ocurrido lo que ocurrió porque creo que se baja un hombre de mucha valía para los propósitos de esta administración política del presidente Andrés Manuel López Obrador creo que más allá de que pierde el trabajo entre comillas creo que Andrés Manuel pierde a un gran actor y que ahora se pueden escuchar muchas narrativas muchas voces como la de el que es y no es gobernador en Guerrero por el sí yo creo que 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 ni el caso creo creo que ni el caso sin embargo él se siente ofendido todavía por esa decisión más allá de del impacto o de las acusaciones entonces yo creo que que esto tiene mucho impacto mucha trascendencia y bien decía Ricardo o alguien decía ustedes creo que opaca la presencia del presidente hoy en la en la ONU ahorita vamos a ir con ese tema ahorita vamos a ir con ese tema vamos a dar una vuelta más a esto de entre lo público lo privado que siempre es la gran discusión miren en el sector público el gobierno tiene una obligación específicamente marcada por las leyes por la por la administración por la constitución pero los ciudadanos tenemos las libertades que también nos conceden no solamente las leyes sino los convenios internacionales los derechos humanos y la condición misma de seres humanos libres y pensantes por eso es que en esta parte yo insisto Ricardo del Muro y te provoco para la discusión ¿por qué dices que que a ver porque entre lo público y lo privado un argumento sólido más allá de una imagen política un argumento sólido no, bueno es que primero bueno perdón perdón momento primero por lo menos no hay ningún argumento de corrupción en el momento a ver primero no creo que no creo que el escándalo del avión haya opacado para nada la presencia de López Obrador en la ONU y prueba de ello es de que incluso en Times Square pusieron el edificio con las banderas de México y tuvo y eso ahorita lo vamos a platicar no creo que hubo ninguna lo que sí creo que el que mediáticamente sí Ricardo del Muro ve hoy ve hoy todos los diarios las ocho las portadas los diarios mexicanos los diarios mexicanos y localmente bueno los diarios mexicanos siempre han hablado mal de López Obrador raro es que no, no, no es que no están hablando mal están dando están consignando la noticia es decir es más importante tú lo sabes tú eres periodista la noticia la noticia pues sí fue un escándalo cuando estaba previo pero de que eso opaque el mensaje de López Obrador en la ONU no lo creo o sea mañana la nota mañana la nota va a ser la de López Obrador y por lo demás pues creo que creo que si tú te metes o sea es como si esa parte de la división entre lo público y lo privado es una línea que al menos en política cada día es más más este más difícil de establecer o sea ¿por qué? porque en el momento en que tú te metes a jugar en política tu vida privada es prácticamente pública y eso no es de que hayas hecho corrupción o no hayas hecho corrupción es simplemente lo que el personaje simboliza y debe él como político debe de saber qué cartas está jugando así simplemente o sea fue una tontería y lógico un error en Santiago Nieto fue lo mismo que le pasó a César Yáñez César Yáñez también el tipo iba que fue uno de los primeros cuestionamientos que se le hicieron a López Obrador o sea el problema el problema el problema el paralelismo en esa parte sí ¿verdad? el problema que contrasta con la miseria del 70% de los mexicanos tú dices si cualquiera se puede comprar una casa de 24 millones de pesos bueno cualquiera no 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 todo mundo tiene derecho pues claro que lo tiene derecho siempre y cuando tengas el dinero pero la mayoría de la gente no tiene ni siquiera para tener una casa no claro y la mayoría no la tienen pero eso es desafortunado eso lo puede hacer como vida privada si no quieres que te critiquen quieres darle punto darle prioridad al amor casarte así con un viaje a Venecia y todo lo no te metas a la política si te metes a la política tu vida privada va a estar siempre este cuestionada por 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 los críticos y por la oposición así de simple y debe de estar por supuesto pero tu actuación política y respecto a que si alguien puede comprar una casa como Santiago Nieto de 24 millones de pesos con un crédito pues yo desearía que todos pudieran hacerlo si él lo hace no le veo yo ningún ninguna no sé no hay ningún acto corrupto en eso es una si suman los sueldos de los dos y ellos pueden irla pagando que es un crédito a 20 años oye eso tampoco hay que criminalizarlo Queta si tú te vuelves a casar Queta no vas a invitar a 300 personas si no te vayas a casar en Guatemala claro ¿cómo vas a tu fiesta? me voy a casar en Arriaga en Puerto Arista o en Santa Brígida sí pero mira es muy difícil cuando estás en la política que tu vida privada no esté en el escrutinio público ¿verdad? sí todo lo que haces de alguna manera se fue Queta Gilberto Gilberto pero mira mira Víctor Ricardo a ver ¿qué hubiera pasado si no se hubieran decomisado o identificado los 35 mil dólares? bueno pues tal vez nada pues eso es cierto tal vez nada es correcto hoy Santiago Nieto sería la estrella sería el apóstol como como ya lo calificó aquel tipo sería el apóstol seguiría siendo el apóstol ahora bien pero ocurrió al ocurrir efectivamente tiene un impacto político negativo que inmediatamente reacciona los dos gobiernos el de Claudia Sheinbaum y el de André Manuel López Obrador y sobre y los banistas bueno pero a partir de ahí se generan costos políticos es decir a mí me parece que es una buena decisión que hayan renunciado porque porque es porque es sensible este gobierno sin embargo no dejo de observar que estaba invitado el presidente a esa boda tenía conocimiento y entonces ¿qué? si no hubiera pasado ¿qué? bueno y y yo creo que en el caso de Paola bueno estamos especulando ¿verdad? no sabemos si esto sea cierto ¿no? pediría permiso para ir a la a la boda ¿verdad? fíjate que pasemos a ese tema de Paola ahí Claudia dice ahí Claudia lo que está diciendo Claudia Sheinbaum lo que dice que el error es haberse subido un avión privado entonces entendemos que si tenía permiso para ir claro claro ah bueno pero aparte si quieren ustedes añaden el otro punto todo suena a que les pusieron un cuatro o al menos a Paola le pusieron un cuatro y cayó así es porque además en el avión iba el productor ¿no? del desfile Alejandro Wu sí el del desfile al que ella había contratado entonces se habla de conflicto de intereses ¿no? pero y por eso yo preparaba el caso de Paola porque el caso de Paola sí sí implica digamos ahí una o por lo menos puede entrañar un conflicto de intereses puede entrañar digamos un funcionario que se va en vuelo privado que se va con un director de un periódico etcétera etcétera y ella siendo una funcionaria que además tenía que estar en el gran premio de México porque era su labor y además otra cosa que no se les olvide va uno de los principales críticos de López Obrador eso es que ese es el puto uno claro que es Eli Ortiz y otro esta Paola no es del equipo o sea es gente que está y este y también este cosa más Santiago Nieto hasta donde se sabe estaban más identificados jugando en el grupo de Marcelo Ebrard entonces entonces yo creo que ahí les pusieron un cuatro sí entonces puede ser y ellos o ellos se dejaron sí se dejaron a ver entonces esto nos lleva a otro escenario más allá del purismo con el que se argumenta es un tema de la disputa interna por la candidatura de Morena por lo que dice porque hay un dato Víctor mira sí es decir si es si es un evento personal es un evento privado está bien con el con el conocimiento político de la máxima autoridad está bien ahora ¿por qué esos invitados? me refiero a los que todas las mañanas el presidente los ataca se va contra ellos los discrimina ¿por qué? ni modo porque son amigos de la novia sí 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 pero 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 la novia también invita no nada más no nada más invitó al novio o sea la novia también tiene su su corazón pero me pero me parece pero me parece ahí Víctor que sí hubo una ligera imprudencia porque el horno no está para bollos y hoy creo que la creo que la reacción del presidente creo que la reacción del presidente fue certera fue adecuada fue correcta cesar a su funcionario muy bien pasemos al siguiente tema yo creo que va a seguir dando yo creo que este tema va a seguir dando de qué hablar yo sigo insistiendo hay que redefinir y hay que repensar lo público y lo privado muy bien pasemos al siguiente tema porque tenemos solamente cinco minutos el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estuvo en la ONU la Organización Nacional de Naciones Unidas en calidad de presidente del Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad para los amigos que nos escuchan es el órgano máximo de dirección de la ONU solamente está integrado por siete por siete países los más poderosos que son miembros permanentes y luego por dos países que son invitados que son rotativos México ha sido ya miembro del Consejo de Seguridad en cuatro o cinco ocasiones no recuerdo exactamente cuántas pero sí sí recuerdo que ha sido que ha presidido el Consejo de Seguridad en 2009-2010 y esta es la tercera vez que lo estará que lo está presidiendo a partir de esa determinación que es ahora México preside el Consejo de Seguridad el presidente Andrés Manuel López Obrador le toca encabezar dirigir la reunión del Consejo de Seguridad que ocurrió el día de hoy ¿cuál es el comentario que tenemos? Empezamos contigo Ricardo del Muro pues bueno yo creo que algo que llamó mucho la atención por supuesto quién sabe mañana si lo voy a destacar la prensa pero es de que fue bien recibido por gente que vive por mexicanos que viven en Nueva York y que lo aplaudieron o sea fue bien recibido una cosa interesante es de que los estadounidenses eso es afuera de la ONU no un momento cuando llegó anoche fue bien recibido en el hotel incluso en Times Square porque es donde está el hotel el Empire State se puso la bandera de México que fue un buen detalle también de las autoridades de Nueva York y también otra cosa pues independientemente de cualquier punto pues no cualquier presidente tiene la autoridad para estar hablando de la corrupción del problema de la corrupción como problema mundial en la ONU y hasta donde sabemos pues hizo el discurso está bastante interesante este tuvo buen ha tenido buena buena respuesta buen comentario en la en la prensa en la prensa en Nueva York y este y después de ver las manifestaciones a favor hubo una manifestación del grupo de los antiamblos en frente pero ya digamos como fue una reacción un poquito a destiempo en frente de la ONU que era de esperarse o sea tampoco que más por lo demás que podemos estar diciendo que este pues que creo que fue es interesante el mensaje muy bien muy bien dame chance que vamos a tenemos dos minutos cuál es tu opinión en un minuto por favor para que podamos hablar con Filipe Zavala bueno creo que salió bien librado en la ONU verdad se esperaba hubo mucha polémica se esperaba que por qué no estaba en en Glasgow o en los otros eventos que tienen que ver con el medio ambiente que son muy importantes sí que por qué escogió ir a la a la ONU verdad pero él fue por su tema el tema de la corrupción que es el tema central de la 4T verdad muy bien entonces prefirió estar en la ONU muy bien Filipe Zavala tus comentarios tenemos un minuto muy rápido yo vi a un presidente de la república fortalecido seguro con un gran escenario que lo aprovechó y creo que se fortalece en todo caso Castañeda Castañeda creo que ha hecho un buen trabajo él es el que representa México no 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 este es de la fuente de la fuente de la fuente el rector de la es correcto de la fuente y y ojo con de la fuente creo que de la fuente puede salir fortalecido a partir de lo que acaba de del tema que acabamos de abordar no lo perdamos de vista a este señor creo que viene haciendo un buen trabajo ahí y creo que el presidente se acomoda muy bien en ese escenario muy bien pues amigos efectivamente yo también coincido fue un buen evento para México presidir el consejo de seguridad no es nada despreciable le fue bien al presidente su discurso solamente tuvo una crítica de parte del del representante de Rusia diciendo que no era el escenario para hablar de ese tema que el consejo de seguridad no es para eso sin embargo en general fue bien recibido y bueno vamos a seguir leyendo y vamos a seguir escuchando voces respecto a la presencia del presidente de la república en en la ONU nos despedimos nos vemos mañana otra vez para seguir con la agenda analizando la agenda sociopolítica nacional buenas noches Ricardo del Muro buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Silbert Zavala bienvenido de nuevo gracias y buenas noches a todos ustedes que nos siguieron hoy y mañana los invitamos Contextos